¡Adiós! Agárrate la pollera minera y verás que sabrosita Agárrate la pollera minera y verás que sabrosita Goza la razón del cuero negrita esta cumbia linda Goza la razón del cuero negrita esta cumbia linda Agárrate la pollera minera Agárrate la pollera minera Agárrate la pollera minera y verás que sabrosita Agárrate la pollera minera y verás que sabrosita Goza la razón del cuero negrita esta cumbia linda Goza la razón del cuero negrita esta cumbia linda Goza la razón del cuero negrita esta cumbia linda Goza la razón del cuero negrita esta cumbia linda Agárrate la pollera minera y verás que sabrosita Agárrate la pollera minera y verás que sabrosita